Tú me tienes que explicar, ¿cómo tú haces el fondo en negro? ¡Te ignores! Angie, estamos al aire, no te aloques, Angie. Yo después te voy a explicar, en el break, ¿ok? En el break te explico. Señores, qué bueno que estamos aquí en compañía de los mejores. La verdad que nos sentimos tan honrados en CDN de contar con este grupo de gente tan solidaria, tan comprometida con una mejor nación, con un mejor país. Y sobre todo, de grandes profesionales. Hablamos de Angie Santana, psicóloga y terapeuta de familia. Por supuesto, Carmen Ramírez, mía de mi propiedad, psiquiatra. Hay unos fenómenos en estos temas, de verdad, de conducta social y también del esquema de la psiquis de la familia y de cada uno de los individuos de la misma. Y por supuesto, el queridísimo Stefano Brumat, que a mí me encanta, que en particular yo le he denominado, que él no le gusta, mi filósofo particular y personal. Y la verdad es que, y yo, bueno, obviamente experto en neurociencias, pero la verdad para los tres, gracias. Y lo que quería señalar, para seguir en este blog que ya más central e importante, es que los grandes desafíos en la familia es controlar la negatividad y también asumir nuevos retos, nuevas formas, nuevas rutinas. Y diría yo también dominar la impaciencia al no saber nosotros ningunos cuándo esto va a terminar. ¿Qué dices tú, Angie, de esta incertidumbre? Porque es difícil, es un reto tanto para niños y adolescentes como para padres. Mire, sí, es una situación que nos trae incertidumbre porque no tiene fecha, no tiene fecha de terminar. Entonces, eso incrementa muchísimo más mi angustia, nuestra angustia, de todos los que habitamos en la misma casa y de todos como sociedad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para eso? Buscarle un sentido a mi vida en medio de todo esto. Tomármelo como algo personal. Pero como decía nuestro compañero, esto es una situación que nos toca a todos y es un acto de amor el quedarme en mi casa. Entonces, yo debo de cumplir con el acto de amor como una acción en la colectividad. Pero para yo manejarme, después que yo cierre la puerta, yo debo de ver el propósito de esto en mí y en mi entorno. Entendiendo que este es un tiempo excelente para yo conectar conmigo y con los niños. Yo creo que una vez nosotros enfocamos esta situación así, yo creo que los niveles van a bajar muchísimo y yo voy a encontrar muchísimas cosas que hacer durante las 24 horas cada día. Porque no es fácil. Que parecen larguísimas. Carmen, hay muchos pacientes, tú como psiquiatra te pregunto, que están en medicación. Tú sabes que los pacientes depresivos en particular tienden a querer salir del tratamiento en momentos de dificultad. ¿Qué le dices tú a todas esas personas que ya desde antes del coronavirus estaban viviendo un momento de ansiedad o de dificultad, depresión, y ahora se les suma esta situación a su haber, a su realidad? Mira, el llamado es a que mantenga siempre la medicación. Y no solamente a los pacientes de psiquiatría, la gente que está en depresión, tiene bipolaridad, que usa cualquier tratamiento psiquiátrico o ansiolítico, sino también la gente de todas las enfermedades. Los que usan medicamentos para la diabetes, los que usan medicamentos para la hipertensión. Todos deben mantener su medicación al pie de la letra. Ya está bueno con el hecho de que estemos desencantillados por el asunto del coronavirus para que además le añadamos el que mi azúcar se desestabilice, el que mi presión se desestabilice, en el que mi hipertensión se desestabilice. Lo mejor es que sigamos en la medicación tal cual. Y con, diferente a lo que mucha gente pudiera pensar, los pacientes psiquiátricos medicados manejan mejor la ansiedad que produce la crisis. La gente que no está medicada, que está sana. Que van a ser nuevos pacientes, Cami. Hay muchos nuevos pacientes post-coronavirus. Sí, pero no ahora. Supone que durante la crisis pueden aparecer, pero se supone que después de que pase la crisis de contagio, el asunto de estar en cuantena, al lado cierto, se supone que después de ahí es que van a aumentar los casos de depresión, los casos de ansiedad, los casos de estrés post-traumático, los desajustes bipolar, los problemas de personalidad. Porque el confinamiento no les va tan mal. Le va mejor, pudiéramos compararlo con la gente que no está medicada. Una pregunta que quiero hacer a Estefano es el tema del control. Estefano, tú como neurociencias y también en el ambiente filosófico sabes que al ser humano le gusta sentir esa ilusión, que obviamente es pura ilusión, de que tenemos el control de las cosas. Y cuando nos sentimos fuera de control, obviamente es un ambiente de mucho estrés y de mucha incertidumbre. Al final, nunca tenemos control, y yo sé que tú lo sabes, pero ¿cómo manejar este aspecto y sentirnos de alguna manera edificados desde el punto de vista de lo que no podemos controlar? Bueno, depende creo de cada persona, de la estructura psíquica de cada persona. Creo que las personas que necesitan sentirse con control realmente son muy inseguras de sí. Entonces necesitan tener todo bajo, con un conocimiento claro y todo bien controlado. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Claro, entonces vuelvo a lo que decía antes. Es una grandísima oportunidad de aprendizaje. Es decir, cuando yo suelto el control y me entrego a lo que da la vida, porque lamentablemente es que lo queramos o no, que nos preocupemos o no, lo complotista o la persona, independientemente de todos los discursos que hacemos, si los gobiernos hacen bien o mal, independientemente de todo esto, estos bichos siguen su camino. El virus no es vivo. Es algo que no es vivo, pero busca la vida. O sea, entra en el cuerpo humano para reproducirse y ser vivo. Es decir, tiene un afán de vida. Entonces esto no lo podemos parar. No se puede parar la vida. O sea, aunque esto virus nos puede causar la muerte, nos causa mucho, pero realmente es la vida que está avanzando. Y yo no puedo controlar esto. Esto es algo... Entonces cuando yo suelto el control, siento que me estoy reubicando dentro del gran proyecto cósmico, divino, cada cual puede darle su visión. Pero vuelvo a ser parte de un todo, no el dominador, el dios de la tierra, sino vuelvo a ser un elemento de ella. ¿Cómo baja el ego? Tú ahorita usas, baja el ego, entonces me encuentro yo realmente, porque el ego es una estructura, es una coraza que no es real, es algo que pongo para ser aceptado, para defender. Pero hay otro elemento interesante. Todos estamos en la misma condición. En cualquier parte del mundo, rico, pobre, culto, ignorante, todos estamos frente a esto, igualmente al mismo nivel. Y no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para, aparte de esto, estar en casa, etc. Pero vamos a decir, no hay que una persona puede ganarle a otro en una competición. No hay competición en esto. Esto con la paz. Con mis miedos, con mis fantasmas, entonces hay conmigo que puedo, de alguna manera, aprender, conocerme y poder superar. Es una oportunidad maravillosa. Piensa en irle, en este momento, en el mundo entero, en todo el idioma del mundo, toda la raza, la religión, todos estamos hablando del mismo tema. Todos hablamos del virus, pero realmente todos estamos pensando en la vida. Porque el virus nos enfrenta al miedo a la muerte, que es maravilloso. O sea, nosotros hemos, tenemos tanto miedo a la muerte, que la, no enseñamos a los niños a enfrentar la muerte. A veces ni siquiera decimos, se murió, digo, ay, se fue, nos dejó. Se volvió un ángel. Claro, tenemos miedo incluso a nombrarla. Y entonces, ahora, este virus nos está poniendo de frente a la muerte y nos está haciendo valorar qué es la vida. Qué es lo más maravilloso. Todo el mundo está hablando de la vida como protección, como salud, como cuidado. Es una revolución histórica maravillosa. Lamentablemente, muchos tendrán que morir, pero se muere igual de muchas otras enfermedades. Es decir, la vida es inarrestable. ¿Cómo? Fíjate que hay un aspecto, tanto Estefano como Carmen y Angie, quería hablarles a los tres, que es la definición del aspecto económico. Yo siento, y ustedes, Angie y Carmen, como expertas de la conducta y asesoras a las familias, terapeutas de familia, saben que el esquema económico fue un rol muy fundamental en el estado de ánimo de las personas y de las familias. Y se busca siempre esa estabilidad, ese deseo de sentirse que estamos progresando a través de quizás de un aumento o de un nuevo ingreso. Sin embargo, en estos momentos, la actividad económica es nula, es cero, no se trata de dinero. ¿Cómo, vamos a empezar con Carmen, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista psiquiátrico y también desde la misma conceptualización de los objetivos de una familia? Yo pienso que vamos a tener que redefinir este éxito en tener tantos vehículos paqueados, en tener una casa en tal sitio o otra de este tamaño. Vamos a tener que redefinir esto porque tanto a los que tienen como a los que no tienen, el virus ha podido llegarle y ha podido finalizar con su vida. Quizás vamos a tener, quizás, y ojalá, que mi deseo, que podamos redefinir éxito, con otras cosas, con valores a lo que siempre hemos llamado, a esta capacidad de ser empático, de poderme dar, de poder participar en una causa con la que yo esté de acuerdo, que me lleve. porque ya las cosas materiales en esta situación dijeron no servimos para nada. Ese paradigma para mí te agotó. El tema, Angie, del distanciamiento social, fíjate que es una cosa importante. O sea, nosotros culturalmente y yo diría a nivel general, nos gusta sentir ese contacto, ese abrazo, ese beso, es incluso compartir con un conglomerado, digamos así. Sin embargo, el distanciamiento social nos obliga a no poder tener contacto físico. ¿Cuál es el impacto de esto a nivel psicológico? Mira, es bueno, qué bueno que lo aclaraste en la misma pregunta que hiciste, porque yo entiendo que no hay un distanciamiento social, lo que hay es un distanciamiento físico, porque fíjate que estamos teniendo, estamos hablando con personas que hace mucho que no hablamos, estamos utilizando las redes sociales más de lo normal para poder conectarnos con nuestros familiares que están en otra casa. Entonces, lo que hay es un distanciamiento físico. Y vuelvo al inicio de mi intervención en la noche de hoy, y es el tema de esto es una oportunidad para yo poder conectar conmigo y con los míos más cercanos. Para yo poderlo hacer, tengo que distanciarme de todo lo que es entretenimiento. Estefano, entonces, desde el punto de vista, vamos a decir, colectivo, desde el punto de vista de lo que es importante o no para la raza humana hoy día, ¿cuál es este gran desafío que el COVID nos presenta? Bueno, quería engancharme un poquito a la pregunta que hiciste antes sobre el contacto físico. Sabe que mi actividad principal es inteligencia afectiva y violencia donde nosotros estamos todo el tiempo abrazándonos con mucho contacto físico y realmente siento que a la humanidad entera en este momento parte de lo que tiene en su pareja y valor en su pareja en este momento no es un estorbo o un problema en casa. Es una persona de la cual puede volverse a enamorar, reencontrar forma romántica de reconexión. O sea, es una grandísima oportunidad buscando con fantasía, con creatividad, haciéndose masaje, haciéndose, prendiendo velas, o sea, ofreciéndose comida, poniéndose en la boca la comida, todo lo que hacíamos cuando éramos enamorados, volver a hacerlo para resignificar estas situaciones de privación, de libertad de alguna manera como una oportunidad de reconexión. Y volviendo al tema, yo siento que justamente nosotros ahora somos obligados a tener este distanciamiento y esto nos hará valorar muchísimo más. Cuando por fin todo esto terminará y saldremos nuevamente a la vida como la como la decíamos antes, tendremos una tres significaciones. ¿Cómo? Mejorada. A la nueva vida mejorada. Claro, claro. Porque lo que no pudimos expresar será buscado y habrá una necesidad de poder reconectar con lo simple, con la obviedad, ¿no? Y de alguna manera volverla a significar como algo profundo y importante. Y como la pregunta que me estaba haciendo, siento que la humanidad está, como usted decía, aprendiendo algo. Por ejemplo, un dato, un elemento. En este momento la salud del otro es tan importante como la mía. Es decir, antes el otro, bueno, era otro, su problema, su existencia. Hoy día que mi vecino esté bien tiene que ver con mi posibilidad de estar bien. Es decir, el cuidado del otro diviente mi propio, un reflejo de mi cuidado. Es decir, estamos casi siendo obligados a ser empáticos. con mi vecino que ya estaba muy en armonía antes, pero ahora mucho más y nos preguntamos cómo está, cómo va de salud. Y es de verdad una preocupación. No es como eso, el refrán que cuando se encuentra uno y dice, ah, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Realmente a nadie le importa saber cómo se siente el otro. Lo decimos así como algo natural, ¿no? Pero realmente ahora cuando decimos cómo te sientes, realmente estamos preocupados, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu salud? Porque si tú estás bien, yo también estoy bien. Nosotros somos un solo cuerpo como humanidad, pero en este cuerpo nos olvidamos de la salud del otro. Si mi pie se pusiera con una infección y me diera problema, yo me sentiría afectado como ser corporal porque una parte de mi cuerpo sufre. La humanidad, nosotros tenemos muchísimas personas lejanas que sufren y no nos importaba realmente. O sea, nos sentíamos el problema del otro como un problema mío, nos sentíamos como un problema del otro. Hoy día sentimos, este virus nos da esta perspectiva nueva, de que nos sentimos como un único cuerpo y que tenemos que cuidar al otro para cuidar a mí. Y viceversa. A lo que has dicho, Estefano, quiero darle participación también a Angie y a Carmen porque me encantó. Es el tema del conflicto en las relaciones familiares, tanto de pareja como de familia. en un momento donde todo el mundo está trancado, puede realmente convertirse en un gran reto de esas relaciones tóxicas, digamos, esas situaciones no cerradas, esos círculos, digamos, o ciclos no bien cerrados, representan un gran reto para la familia hoy en día. Carmen, uno es tú, ¿cómo se pueden mejorar, digamos, las relaciones familiares que quizás habían estado desgastadas en este momento del coronavirus? Bueno, tomando la idea de Angie, hay una estructura que se puede montar y que tiene es definir cuáles espacios son compartidos y cuáles espacios son entonces solos. Para estar en soledad hay que ser nosotros en soledad. Hay que entender por ejemplo en las relaciones de pareja, esta fue la persona que le vi y es con lo bueno y con lo malo, con la salud, con la enfermedad y con todas las cositas que hay en la iglesia cuando te casas. Y entender que, bueno, sí, tiene cosas positivas, que me agradan, que me atraen, pero también que es una persona diferente, que por ser diferente la debo respetar, debo entenderla y quizás si no entenderla, respetarla, verla como un... Carmen, perdona la interrupción, la situación particular, porque pienso yo que en esta situación de incertidumbre todo el mundo está un poquito más alterado, en menos control, vamos a decir, de sus emociones, ¿cierto? Así mismo. Y que también y entender, por ejemplo, me tocó ver a alguien por esta vía que me decía pero es que estoy cansada, entonces simplemente decirle, mira, tú tienes permiso, tú te puedes dar el permiso de hacer una actividad tuya sola, una hora al día, dos horas al día y eso fue como ¡guau! Encontrar esa valvulita de escape, de salirse de eso, tres niños de menos de cinco años, oye, es una gran cosa, entonces entender que yo puedo estar, que yo puedo conectarme conmigo, que puedo leer un rato, que puedo dormir, que puedo bailar, qué sé yo, simplemente y que eso sea acordado. A Angie quiero preguntarle, a Angie quiero preguntarle, Carmen, el tema de los niños, fíjate que uno entiende que porque son niños no hay ansiedad, igual que la de uno, sin embargo, no es cierto, los niños reciben y sienten mayor estrés, incluso en muchas ocasiones, que los mismos padres, ¿cómo manejar ese estrés y esa ansiedad de los pequeños? Angie. Mira, esa pregunta que tú haces se conecta con la que hiciste anteriormente, porque el escenario que tú planteabas era un escenario que antes de esta situación ya estaba estresante dentro del hogar, ¿no? Entonces, los niños reflejan lo que perciben de sus padres, ¿ok? Y eso ellos lo denotan y lo expresan a su manera. Entonces, primero debemos de controlar el tema adulto. El adulto debe controlarse para poder tener la calidad de entonces dar paz a los niños. No es verdad que yo voy a estar con un desorden en mi cabeza y yo voy a poder transmitirle la paz a mis hijos. Eso no va a pasar en la vida real. Entonces, básicamente a los niños es yo tomar mis decisiones teniendo en cuenta que en momentos de crisis yo no tomo decisiones definitivas. A los niños explicarle con palabras llanas como mencioné ahorita, con palabras que ellos puedan entender, que ellos puedan manejar lo que está pasando, tratar de esquematizar el día igual que yo planifico el mío. Horarios fijos, Angie, horarios fijos. Totalmente, claro que sí, horarios fijos, sobre todo si son pequeños. Estamos hablando de dos años a ocho años, lo recomendable es que hagan actividades en horario fijo para que no rompan una rutina y un patrón de comportamiento. Ok, entonces, si yo pongo horarios fijos, de alguna manera en su esquema mental no hay ese desorden. ¿Verdad? Pero ese horario fijo debe estar surtido, debe estar tiempo para hacer las tareas del colegio que le mandan de manera virtual, tiempo para jugar solos, tiempo para jugar con mamá y papá porque hay que aprovechar que mamá y papá están en la casa, tiempo para cooperar en la casa. O sea, que fíjate tú, como si nosotros nos disponemos a que este espacio sea de crecimiento en familia y no de lamento común, ¿cuánto partido podemos sacar en esta situación en compañía de nuestros hijos y las personas que tenemos parejas pues de nuestras parejas? Y es un momento de mucho aprendizaje, obviamente. Totalmente. Todos aprendiendo de una nueva manera que es vivir sin la certeza, vivir confiados en algo que no tiene que ver contigo. O sea, vivir confiado en una fuente que yo pienso que para eso Estefano nos puede de alguna manera dar luz. Estefano, yo siento que este momento es un momento de alguna manera donde la fe como concepto, como criterio, como actividad incluso diaria, se hace más fuerte que nunca porque ya que el control no está en nosotros, el control siempre fue una ilusión y lo sabíamos, pero hoy en día lo sabemos por cierto que no tenemos ningún tipo de control ni certeza de lo que va a pasar, entonces no queda otro camino que confiar, confiar en esa fuente superior que quizás nos va a llevar a un mejor estadio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, como decía antes, si yo veo todo eso que está pasando como un problema, no voy a aprender nada. Voy a lamentar y posiblemente me va a surgir rabia, angustia, dolor, toda la actitud de la víctima que decide ser sumisa a los eventos de la naturaleza. Yo creo que todo lo que nos está pasando es un maestro. Si yo lo entiendo así, lo resignifico todo y me reubico dentro de ese proyecto global en la posición que realmente tenemos que no somos de controladora del mundo. Yo me acuerdo hace año, en 2010, me acuerdo muy bien porque estaba en Italia y había fallecido mi mamá, todo el mundo en Europa nos quedamos varados sin posibilidad de viajar de tomar aviones porque explotó un vulcán en Islanda, se tapó con una nube grandísima y la gente se volvía loca y decía no, pero yo tengo dinero, ¿puedo alquilar un jet privado o un avión privado? No, señor, no puede viajar, punto, la naturaleza manda, no importa. Yo me acuerdo que la Merkel tuvo que ir de España a Alemania en carro, un político va en carro por dos mil kilómetros y fue maravilloso porque nos volvió a poner todo en una posición de sumisión, no de sumisión, reubicarnos donde realmente es nuestro lugar. Humildad. maravilloso porque cuando yo pretendo controlar, tengo también una responsabilidad tremenda, un peso, un estrés increíble. Cuando yo simplemente me dejo fluir en los hechos de la vida y lo acepto como parte de un plan que no tengo la menor idea si hay un Dios y la naturaleza. que te supera. Exacto. Pero esto es entrar en el misterio, el misterio de la vida que es fantástico. Si yo pretendo controlar, entender, conocer, la gente quiere saber si fue de un laboratorio, si fue un murciélago, ¿qué importa? Es algo que nos sobresale y yo puedo ponerme como un niño aprendiendo la lección o me pongo como un aburrido o presuntuoso que piensa saberlo todo y tiene siempre una explicación más inteligente y ahí voy a vivirla mal porque no solo no puedo aprender sino que voy a estar frustrado. Y no voy a poder resolver porque la solución no la vamos a encontrar en un cerebro, en un solo cerebro humano. Vamos a una pausa. Seneca, no, tranquilo, dime lo que me vas a decir. Seneca decía ya hace dos mil años podemos seguir la vida de dos formas como un perro amarrado a una carreta que no quiere seguir el curso de rumbo de la carreta y hace de todo para irse entonces se la pasa mal hasta puede morirse porque la carreta avanza igual. O el perro que aunque no le guste estar amarrado a la carreta camina con ella y sigue la rumbo de la carreta. Pero resiste, Lucia. Vamos a una pausa y volvemos de una vez. Caramba, cuánto he disfrutado de esta compañía de estos tres expertos Carmen Ramírez psiquiatra Angie Santana psicóloga y nuestro querido Estefano Brunar el queridísimo psicólogo psicólogo también que se sepa que Estefano lo es dice que no filósofo filósofo. Vamos a una pausa y volvemos. Continúan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!